Más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú responderás. ¿Cómo están mi gente? De Panamá y del resto de América Latina. Me han pedido una canción, el tutorial en guitarra, de la canción de Oídas te había oído. Me la han pedido en La Mayor, en La Mayor. Las notas que vamos a usar aquí son las siguientes. La Mayor, esta, o aquí donde quieras hacerla. Do sostenido menor. Fa sostenido menor. Si menor. Mi mayor. Re mayor, esporádicamente. Esas son básicamente las notas que vamos a estar usando. Tú puedes pautar el video, lo pausas y buscas la nota entonces con todos los detalles. Dice así. Conozco que todo lo puede Que mi pensamiento No lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Hablaba lo que no entendía Y de oídas Te había oído Conozco que todo lo puede Que mi pensamiento No lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Hablaba lo que no entendía Hablaba lo que no entendía Y de oídas Te había oído Más ahora Más ahora Mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos te ven Me rindo a tus pies Y me arrepiento Me rindo a tus pies Y me arrepiento Más ahora Mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos te ven Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor 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 Sencillita Porque me la pidieron Sencillita Bendiciones 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 Bendiciones